¡Suscríbete al canal! Gobierno acaba en la zona de aquí, oposición allá y los tres asientos de allá. Vamos a dar el primer elemento técnico para luego partir con la final. Tenemos jueces virtuales y para que esto funcione, necesito que los proyectos me presten atención a la mitad. Sí, los proyectos me presten atención. La gran mayoría de los jueces están afuera, están en otros países. Entonces, para que esto funcione, vamos a estar a un Discord donde ellos están escuchando todo. Para eso es súper importante, dos cosas. Primero, este teléfono de aquí, que va a haber un teléfono acá todo el tiempo, no se mueve. Esto va a estar siempre ahí. Y segundo, es súper importante que no se muevan ustedes. Que no se muevan en el espacio. ¿Ok? Que se debatan siempre en el podro para que el teléfono. Si se van a mover, porque tienen una necesidad esperanza de moverte, tienen que tomar el teléfono. Entonces, tienen que mover con el teléfono en la mano. ¿Ok? O dejan el teléfono acá y ustedes no se mueven, o ustedes se mueven con el teléfono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto, ahora sí vamos a partir con la gran final. Me presento de nuevo programa formal. Mi nombre es Daniel Hachimuñoz. Voy a ser el equipo principal en esta última ronda del torneo nacional de base escolar aquí de Chile. Tengo el honor de estar creyendo esta gran final. No me encuentro en el panel, así que vamos a partir de nuevo con la presentación del panel presencial. Y además de esto, nos acompaña desde Colombia David Cardona y desde Perú Lex y Gonzalo, que han jugado todo este torneo que se nos jugaron por la base escolar. También un aplauso muy fuerte porque para ellos todos se las están. Entonces, vamos a partir con las presentaciones de los diferentes equipos. El gobierno, a quien tengo y en qué corrupción. El primer regador, te digo lo mismo. Perfecto. Luego, a... Perfecto. Y luego, a... ¿Réplica? Sí. Perfecto. ¿Réplica? ¿Ojo? El primer regador, nada antes. Segundo, listo. ¿Réplica? El tercero, sexto. ¿Réplica? Listo. Con eso, entonces, el tiempo lo voy a estar llevando yo. Para los puntos de información, háganlo normalito. No se preocupen que yo se los voy a estar mandando a las personas puestas por el grupo de WhatsApp. Y nada, les deseo a la mejor de las partes a todos. Decime que me sale y podemos partir. Me desparso a todos. Poco. Me desparso a todos. De hecho, pienso que es uno a los demás. adicional, un minuto, trece minutos, ocho minutos, ocho minutos, siete, les pido por favor al público, siempre van a tenerse en silencio para que el micrófono no genere problemas, y pues nada, les deseo, les deseo la mejor de las fuertes, cuando quieras partimos con este debate, Diego, a tu primera palabra, ¿sí es cierto? Permiso. ¿Se escucha bien? ¿Así? ¿Por qué no me gusta jugar el micrófono? Yo creo que entiendo que sí. Entonces voy a partir con mi discurso en 5, 4, 3, 2, 1. Primero lo que voy a hacer previamente a la argumentación, etcétera, etcétera, yo te voy a explicar qué está pasando hoy en día. Mira, hay una contextualización previa de por qué estamos hablando de esto, porque hay problemas sumamente importantes en el estatus quo y en el que está sucediendo ahora mismo. Fíjate cómo hay problemas de representación. Hay problemas en la democracia, hay problemas, por ejemplo, en la Unión Soviética, digo, en la Unión Europea cuando se está separando hoy en día. Fíjate que tenemos problemas muy graves y tenemos problemas que hay que solucionar. ¿Qué pasa con esto? Y es que estos problemas van ligados a lo sumamente importante, van ligados a la representación, porque muchos países y muchas personas no se sienten representadas con esta. Pero no solamente tenemos países que no están representados y que se salen, por ejemplo, de Unión Europea o de tratados internacionales, sino que tenemos movimientos dentro de estos mismos países que hacen que se separen. Como por ejemplo lo que sucedió con Andorra, con Cataluña, que se separaron de España. Fíjate como esto es sumamente importante, porque no solamente da indicios a que los países, a que los agentes estén conformes, sino que hay movimientos muy grandes que deciden separarse en regiones. Y no solamente en regiones, hay países que directamente no les interesa, en este caso, tratados comerciales con otros países porque no se sienten legitimados. ¿Qué pasa con esto? Y es que te voy a, primero, explicar cómo funcionan estos estados cibernéticos que de la tesis ya. Primero, hagamos un análisis de productividad y cómo va a suceder esto y por qué lo apoyamos. Primero, entendamos dos cosas. No es que de la nada estos países se van a formar porque, por ejemplo, me gusta el rosado. Tipo, van a decir, oh, me gusta el rosado, voy a crear un país, el país hay gente que le gusta el rosado. No, probablemente estos países sean, de alguna manera, comunidades naturales que se rigen en base a valores, a voluntades, intenciones comunes. Como que es lo que hay que comenzarlo. No van a ser países que digan, oh, países que les gusta el verde. Son países como, realmente, que tengan cosas muy comunes, tradiciones, etcétera, etcétera. Esto es sumamente importante porque estas comunidades naturales van a intentar evitar conflictos con otros países, con sus mismas legitimidades de Estado, por ejemplo, si en estas mismas cosas, ¿ya? O sea, de alguna manera van a intentar estos conflictos porque son comunidades cibernéticas, por lo tanto, es un poco más complicado para ellos. Pero esto que también da, y es que te voy a ganar el índice, y es que van a ser unos problemas funcionales. Y esto ya te lo vengo caracterizando desde el principio. Hay una actual crisis de poder. Hay muchas personas que están no representadas y, por lo tanto, se sienten inconformes con sus países. Pero ¿cómo lo vemos esto en la materialidad? De muchas maneras. La primera, y es que estas personas están sometidas a países. ¿De qué manera están sometidas a países cuando, por ejemplo, hay opresiones, se marginan, están reprimidos? ¿Por qué se están reprimidos? Porque, por ejemplo, hay movimientos que literalmente no encuentran representatividad en su país, como, de alguna manera, los movimientos elegíticos más, por ejemplo, que en Chile no tienen mucha representatividad. Fíjate cómo esto los impacta de dos maneras. De una de Estado emocional y de una de Estado psíquico. ¿De qué manera como que te lo impacta este problema? Y es que es muy probable que estos estados, como están reprimidos sistemáticamente a estas personas, estas personas carezcan de representatividad y carezcan de amparos. Esto, ¿cómo se ve solucionado cuando tú tienes un Estado psíquico? De la siguiente manera. Es que es legítimo querer y apoyar este tipo de estados. Voy a tomar el punto después, te voy a sentar y levantar la mano. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa con esto? Que, literalmente, de alguna manera, es legítimo querer un Estado y querer representarlo. Es muy legítimo querer que yo tenga una comunidad que me represente. Porque es muy probable que haya mucha gente que no se sienta representada ni con su país, ni siquiera con su comunidad, ni siquiera con su barrio. Y eso se ve en la actualidad cuando, de alguna manera, hay personas que no quieren estar en su barrio porque, de alguna manera, odia que la gente, por ejemplo, sea racista, sea enojada, etcétera, etcétera. Son problemas muy cotidianos. Pero fuera de estos problemas que son muy extremistas y no puedo llegar a decir la contraparte, hay problemas de alguna manera que no me guste, no tenga los mismos intereses en común, por ejemplo, del país. O, por ejemplo, que X lugares de X parte del mundo no tenga los mismos intereses, o que las mismas personas estén sometidas a cosas que no les gustan. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo entonces terminas creando de mejor manera en mi mundo? Y esto te lo voy a explicar de esta manera. Y es que si tú tienes un país virtual que se rige en base a cosas comunes y en base a legislaciones comunes, como que literalmente, de alguna manera, tienes este incentivo a unirte. ¿Qué pasa cuando te unes? Es muy probable que te unas por estos mismos mecanismos que te doy. Terminas sintiéndote, o sea, de alguna manera, menos peor. Terminas alivianando tu carga porque ya no está siendo reprimido un Estado tan grande. Y si de alguna manera obtienes representación que es sumamente importante para tu caso, y en este caso para ti como persona, porque entendemos que a mí me gusta que hay alguien que me represente. Por eso votamos, por ejemplo, por presidente, por eso votamos por el Congreso, por eso votamos por un montón de personas. A mí me gusta que me represente. Ahora, cuando yo no tengo en ningún lugar que me represente, como lo que sucede en Estados Unidos, en Chile, en España, cuando yo soy una persona que no tengo a nadie que me represente, terminan pasando cosas como, tengo menos mucha desafección política, tengo menos incentivo a participar en comunidades, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en este mundo? Y es que es lógico pensarlo porque ya los representantes van a estar porque son cosas que comparto en común. Por lo tanto, estos problemas de tengo desafección política no van a suceder. Voy a dar el punto. Ok, para explicar. Ya, muchas gracias. De hecho, este es un muy buen punto. Porque lo probable es que yo estaré en un caso muy pequeño, como un caso grande laboratorio. Pero te lo voy a reclutar antes de que empieces. ¿Qué pasa con esto? Y es que probablemente lo que me van a traer me van a decir, oye, ¿sabes lo que pasa? Es que probablemente se creen países que tengan intenciones malvadas, muy malas, por ejemplo, en común, no sé. Por ejemplo, racismo, xenofobia, por ejemplo, incluso pedofilia, etcétera, etcétera. Es muy probable, es muy probable que se creen. Pero yo te explico que no. Es muy probable que estos países terminen legitimando y que incluso terminen existiendo. Por dos mecanismos. Y es que en primer lugar hay un mecanismo de suicidio. Porque yo soy una persona que, por ejemplo, está ganando dinero. Pero a mí no me interesa ganar un país para ganar dinero. Porque es lógico que las personas me van a denunciar. Y si me denuncian, mi país se va al carajo. Es lo que comenzarlo. Entonces, fíjate que incluso, y te lo puedo evangelizar aún más. Es muy probable de que de alguna manera, si tú tienes un país, entre comillas, para, no sé, racismo o pedofilia, es muy probable que te lo descubran, te digan, oye, ¿qué está pasando acá? Y por lo tanto, incluso te pueden sacar dónde viven y por lo tanto te pueden arrestar. O sea, no hay incentivo suficiente para, de alguna manera, que las personas creen en países, porque estos países son muy grandes. O sea, de alguna manera van a estar legitimados en internet y van a tener incluso historiales. Entonces, fíjate que yo no como una persona, de alguna manera, que hace crímenes, no me interesa hacer un país para hacer crímenes. Porque no va a legitimar. Y esto va a contratar otra cosa. Y es que es muy poco probable de que estos países sean, de alguna manera, independientes. Y que, por ejemplo, yo me puedan guiar por solamente las leyes de este país. Es muy probable que ustedes hagan mecanismos como la doble nacionalidad. ¿De qué manera te lo explico? Es muy probable que yo, dado en la actualidad, dado en el estatus quo, por ejemplo, si yo estoy en Chile y voy a España, yo también tengo las leyes de Chile y España que tengo que cuidar de alguna manera. Por ejemplo, si en Chile yo robo, de alguna manera, tengo dos, en este caso, dos estados que me están inculpando de robo. España y Chile porque es un delito. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si hay un país X donde tiene una ley muy especializada, específica, y, por ejemplo, yo la rompo, aunque en mi país no tenga esta ley específica, en esa del país me la puedan incluso arrestar por esto mismo. Esto es lógico. Pero, ¿qué pasa? Que incluso en internet se ve más materializado este caso. Porque es lógico que si yo vivo en un estado, de alguna manera, X, por ejemplo, yo vivo en Chile y tengo una comunidad, de alguna manera, que haga un crimen, es muy probable que, de alguna manera, yo no pueda decir, ah, mi país no ha arrestado este crimen. Es probable que me excursen y me terminen encarcelando. Ahora, pero no solamente hay incentivos para no hacer cosas en la materialidad porque te pueden terminar dando, te pueden terminar llevando a la casa, te pueden terminar mexicando. Creo que también hay incentivos para no salir de estos grupos y para no hacer delitos a estos grupos. Porque, por ejemplo, si tú tienes un grupo marginal de, no sé, de comunidades amigas, de alguna manera, y tú haces un acto de odio, por ejemplo, insultas, hacer bullying, etcétera, te terminen bañando. ¿Qué pasa con esto? Que si te terminan bañándote y te terminan exiliando esta misma comunidad, te vas a sentir mal porque tienen menos representatividad y no hay incentivos para hacer, para yo intentar salirme, porque si yo me uní a esta comunidad, a este país, es porque tengo interés, como un interés en el mundo. Pero ahora materializamos el caso. ¿Por qué es probable que esto termine materializándose? Y que este Estado, de alguna manera, estas personas tienen problemas en, como te dije, todo el discurso de representación, negociaciones, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo estos países, estos países probablemente tengan muchos mecanismos para trabajar con otros países, para ver negociaciones, y esto se ve afectado, que estas personas puedan tener incluso más representatividad en el Estado o en la vida real, y no solamente en países virtuales. ¿De qué manera? Porque si yo le hicimos este tipo de cosas, terminan pasando cosas muy buenas. ¿Se me llevó el tiempo, creo? Sí. Muchas gracias. Gracias. Va, ¿se me escucha bien? Inicio en tres, dos, uno. Hay que entender primero para el debate por qué estos países se pueden defender. Uno, quién es y cómo van a realizar este Estado, pero, dos, cómo es que básicamente estos Estados normales tienen una poca capacidad de agencia dentro de la legislación de estos países. Tenemos que entender que, uno, las personas que forman parte, que hacen estos países, creo que de alguna u otra manera son personas con empresas, con plata, que quieren tener bien mal, ¿cierto? Personas que básicamente quieren lavar dinero, personas que trafican droga, personas que quieren lavar dinero, que se hayan robado de la política, personas que quieren evitar la declaración de bienes. Pero, dos, creo que son delincuentes, creo que son personas que de alguna u otra manera venden droga, que trafican personas, que venden porno infantil. Creo que son personas que de alguna u otra manera quieren evitar toda esta legislación de parte de los Estados normales y empezar a vender por estos Estados, ¿cierto? Pero, dos, ¿por qué los Estados tienen poca agencia? Varias razones para entender esto. Uno, creo que pueden generar básicamente Estados, porque hay vacíos legales. No hay ninguna legislación en el mundo que te impida a crear un Estado, ¿cierto? Pero, dos, creo que no hay órganos, no hay departamento específico dentro de cualquier Estado para poder legislar esto. Esto conlleva que básicamente no hay ninguna regulación dentro de los Estados para poder controlar el Estado o para poder a estos Estados cibernéticos poder bajarlo o poder atacarlo, ¿cierto? Pero, tercera razón, creo que la gente que hace Estados porque tiene que la gente que hace Estados tiene mucho más dinero, ¿cierto? Más dinero que el Estado. Creo que los más tienen muchísimo más dinero que el Estado de Chile, pero incluso si no fuera así, el Estado de Chile tiene muchos gastos que hacer para poder hacer esto, ¿cierto? Creo que de alguna u otra manera el Estado de Chile tiene mucho más gastos que estarse preocupando y no puede estar creando departamentos para poder estar votando estas cosas. Cuarta razón, creo que es mucho más fácil escapar dentro de estos Estados, ¿cierto? Dentro de Internet. Creo que, por ejemplo, yo puedo escapar dentro de Internet porque literalmente el Estado me dice oh, te voy a bajar tu página web, perfecto, te sigue el ataco y te destruye el Estado. O sea, creo que de alguna u otra manera eso no hace que los Estados tengan una real capacidad de agencia para esto. Pero quinta razón, y esto va a refutar el caso oposición, no es rastreable. Los criptomonedas no son rastreables dentro de los Estados, dentro de Internet, ¿cierto? Creo que las criptomonedas actualmente han avanzado lo suficiente para entender que no son rastreables para que los Estados no puedan acceder a ellas, ¿cierto? Pero sexta razón, creo que básicamente le pago a los políticos para que no hagan estas cosas. Y te voy a explicar por qué esto no es simétrico. Creo que de alguna u otra manera no es simétrico porque hay menos formas de básicamente encontrarte, pero básicamente también en los países hay en los paraísos fiscales que oposición no toma. Creo que de alguna u otra manera los paraísos fiscales son sumamente encontrables, no son un lugar físico, son un lugar que existe. En Internet esto no existe, por lo tanto, es mucho más difícil encontrarme. Incluso si me encontraran, ya te expliqué cómo es que pueden básicamente escapar de todo esto, ¿cierto? Creo que ¿cómo va a aumentar esto a la población? Razones. Creo que básicamente hay un pequeño encuadre que hay que hacer y es que las empresas se saltan impuestos actualmente, ¿no? Creo que las empresas van a los paraísos fiscales para saltarse impuestos. Lo único que las empresas quieren es saltarse impuestos porque los estados le cobran muchos impuestos como literalmente se lo dice el gobierno, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacen esto? Se van a paraísos fiscales y hay muchas empresas que ya se fueron a paraísos fiscales. ¿Qué impide que ahora que es mucho más fácil entrar a Internet, que es mucho más fácil hacer paraísos fiscales con estos estados cibernéticos haría que estas personas se vayan a ir a estos lugares, ¿no? O sea, creo que es mucho más fácil irse y por lo tanto se van a ir a muchas más empresas. ¿Qué conlleva todo esto? Que existe una fuga de capital de parte de los estados que ahora los estados ya no tengan este capital que antes tenían de parte de los impuestos de la empresa y eso hará que básicamente ahora los estados estén mucho peor por lo tanto los estados no puedan dar ayudas sociales porque ahora ya no tienen todo este capital que quizá antes tenían. Significa que las personas se ven mucho peor en términos de salud, en términos de beneficios sociales y en términos de diferentes cosas. ¿Cómo vamos a refutar el caso de oposición? Creo que de alguna u otra manera nos dicen como no, es que existe una división de una división de los países. Existe una división de general de los países. Ok, esto no aumenta. O sea, literalmente van a querer mucho más el ciberestado porque las personas quieren más y qué sé yo, ¿no? Pero creo que otra cosa, o sea, existen ya estos paraísos fiscales. O sea, probablemente incluso si los países se adivinen, ahora los países van a querer evitar mucho más impuestos, van a querer de alguna u otra manera las personas que están dentro de estos países no son imbéciles. Tampoco van a meter a randoms a decir como para que después vayan y te denuncien. O sea, creo que eso es absurdo. Creo que los empresarios no son imbéciles para decir yo voy a meter a Sergio quien no lo conozco de la vida y voy a meterlo para que para que trabaje en mi paraíso en mi estado cibernético. Creo que ya te lo expliqué las criptos son rastreales. ¿Algún punto? Es que eso pasa si no hay que vuelva un estado porque eso es completamente cibernético. No, es que eso no sucede. Ya te expliqué cómo es que los estados cibernéticos no son rastreables. Los estados cibernéticos son mucho más difíciles de encontrar. Los estados cibernéticos son mucho más difíciles de encontrar dentro de Internet. Por lo tanto, el estado no tiene la real capacidad de la agencia para poder hacer cosas. Creo que de alguna u otra manera no existe ningún punto para que puedan encontrar a estos estados. Por lo tanto, no existe ninguna capacidad de la agencia entre organismos internacionales para poder hacer. ¿Cierto? Ya, el punto. Es que eso es intrínseco a las criptomonedas. No hay que saber si es un estado. Ya puedes usarle material con la comunidad. No hay que tocar si no es simétrico. No hay el punto. Es que es simétrico porque eso es independiente que se llama estado porque es intrínseco a Internet. No hay que saber si se llama estado. Todo es un sistema simétrico porque lo pueden hacer igual sin llamar estado. No, porque literalmente eso no sucede así porque ahora cuando estoy en Internet estoy bajo la legislación de los estados. Cuando yo creo un estado cibernético estoy dentro de la legislación de mi estado cibernético y otros estados no pueden intervenir dentro del mismo. ¿Por qué? Porque un estado no tiene intervención dentro de otro. Yo como Chile no elegirlo y digo ok, Ucrania tú no puedes entrar en guerra. Ucrania le va a valer nada y no va a entrar, ¿cierto? Ok, el punto es alto. Ya, es que hay algo que no entiendo acerca del estado y cómo, ya, suponiendo que las criptomonedas ya, esas sí editan y te hacen invisibles. Pero, ¿qué más invisible una constitución o una declaración como estado ante el mundo real? O sea, finalmente el estado no va a estar invisible solo porque mi criptomoneda es invisible. ¿Puedo tener registros igual? No, porque literalmente si yo voy a crear un paraíso fiscal, ok, voy a crear ciertas leyes, voy a crear ciertas cosas, pero eso no conlleva que básicamente ahora voy a ser como sumamente visible dentro de todo el mundo. Eso no sucede. Creo que las personas no son imbéciles, no van a ir y van a decir ok, voy a hacerme sumamente visible, voy a decir aquí puedo básicamente evitar impuestos, aquí puedo traficar drogas, aquí puedo hacer diferentes cosas. Creo que eso no ocurre y creo que las personas de alguna u otra manera tienen incentivos para ocultar todas estas cosas y que esto no ocurra. Tienen incentivos para hacer que sus estados sean mucho más invisibles, que sus estados sean mucho más de alguna u otra manera poco vistos por parte de los otros estados porque los otros estados no tienen la legislación. Pero mira, como incluso si es que fueran sumamente visibles verá exactamente igual porque nadie puede evitar nada. O sea, creo que de alguna u otra manera tengo esta visibilidad, tengo la legalidad de poder hacerlo, incluso si los estados vienen y me van a decir es que tú no puedes hacer esto y te voy a encontrar. O sea, son personas que son sumamente inteligentes, son personas que tienen plata y esto es la característica. O sea, tienen exactamente los mismos hackers, tienen exactamente las mismas personas que van a tener acceso a poder modificar estas cosas. Por lo tanto, de alguna u otra manera van a acceder a poder hacer, van a poder de alguna u otra manera acceder a poder atacar a estos estados, poder atacar a estas personas que lo intentan meditar. O sea, creo que básicamente el caso de oposición no tiene ningún sentido al intentar explicar cómo es que se genera comunidad. O sea, si hablamos de simetría, eso creo que también es simétrico. Creo que las personas actualmente también generan comunidad. Creo que las personas pueden generar comunidad siendo parte de una religión, siendo parte de una sociedad de debate. Creo que las personas pueden generar comunidad dentro de muchos espacios más, aparte de ser parte de una comunidad dentro de un estado cibernético. Creo que en realidad eso es lo simétrico cuando se termina mi curso, muchas gracias. Gracias. Creo que todo el caso es decir, la gente va a lavar dinero, pero creo que esto es completamente simétrico porque las personas ya lavan dinero y ya pasan comunidad y grandes, gente corrupta, tienen necesidad de visitas, es todo lo que lo avalen. Creo que, o sea, por ejemplo, si la persona como se pasa quieren lavar dinero, noten que todo el mecanismo que dan es que, oye, es que esta gente no es rastreable, pero lo que pasa es que la gente no es que no sean rastreables por ser estado, sino que no son rastreables porque es insisto como la cifromoneda y no es que se hagan llamar estado, pero es que se juntan completamente simétricos y el mecanismo que me da para que este gente cometa delitos de no son rastreables, en su mundo tampoco son rastreables porque es insisto con la cifromoneda y no es de que se hagan llamar estado. Ahora vamos con el caso que realmente importa y no es de que van a formar como un país de chico, como constituyente esta palabra. Mira, ¿por qué en principio esto es legítimo? ¿no? El cuadro que hace digo es un momento importante porque tal, por ejemplo, de movimientos separatistas, por ejemplo, que estén en un constante estado de sometimiento frente a otros países. No creo que esto en principio es legítimo. ¿Por qué? Uno, porque otro es la autonomía, ¿no? Actualmente estas personas que no se sientan como representadas en el país tienen cero capacidad de, por ejemplo, que sea tu cultura, de tener sus instituciones y que en general se sientan bien como con el país en el que estén representados. Pero dos, porque el lugar donde nace y tu cultura o como las cosas que se te imponen es completamente el criterio y condiciona muchas veces de tu vida. Creo que, por ejemplo, no puedes elegir como participar o no participar de esto o como formar una comunidad fuerte donde puedas crecer tu cultura. Creo que estas personas solamente logran determinado la casa y creo que esto es lo más importante porque son personas que son sistemáticamente vulneradas. Pero esto otorga dos cosas. Primero, dignidad humana estas personas en cuanto puedan ejercer por estos reglamentos culturales de estas instituciones que lo hagan por recibir las ayudas oficiales de una comunidad en la que son parte y de la que se sienten parte pero segundo, creo que a nivel de bienestar como objetivamente el nivel de bienestar que tienen estas personas aumente la materialidad. Ahora, espero que también otorga libertad a las personas porque puedes elegir por ejemplo participar o no participar si quieres de este tipo de estados. Creo que las personas van a tener como capacidad de todas las comunidades y por lo tanto van a tener como capacidad de poder elegir si quieren participar en un estado con valores diferentes o si no lo quieren elegir. Segundo, vamos a como hablar en casa. Creo que muchas veces como la cosa para oprimir a estos grupos es como decir que no tienen agencia para hacer negociaciones o que no tienen agencia como un estado o un ideal de definir. Creo que primero esta gente tiene como incentivos a comprometerse necesariamente con leyes como internacionales. ¿Por qué? Porque son personas que forman una comunidad y quieren hacer reconocimiento internacionalmente. No. Si yo lo hago para como ya se leí o por una comunidad de los estados no es simplemente dado por los beneficios que llaman internet o sea lo mismo que te dice o sea opciones que tienen acercarse a su cementerio. Creo que las personas que forman ciberestados son personas que tienen como este instrumento incentivo a ser representados a nivel internacional o formar una comunidad fuerte de apoyo mutuo. Creo que eso genera que las personas tengan incentivos como muy fuertes al necesariamente no ser como constructivos con otro estado que pueden dar más capacidad de negociación. Creo que esto genera que las personas no tengan como incentivos a por ejemplo romper el derecho internacional porque saben que eso ofrece la capacidad que tienen para representar. El opositorio me dice es que Chile no se mete con Ucrania por la diferencia es que Ucrania no tiene por ejemplo incentivos o no sabe o sabe que no tiene como incentivos a que lo reconozcan pero también estos estados estos ciberestados que son nuevos pero que tienen fuertes incentivos como de alguna forma ser reconocidos pero que eso es la comparativa que tienen como incentivos a comprometerse con el derecho internacional. Pero segundo creo que esto genera que por eso sean como menos oprimidos porque tienen como primero más capacidad de negociación entonces tienen más como en tipo instituciones formadas y tienen como más representación. pero es que literalmente entonces también es simétrico o sea yo paso en un servidor de link no 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 es lo mismo porque o sea primero como si hago como un superliz que tenga más ciberestados es lo que estoy defendiendo o sea que las personas puedan formar comunidad y llamar al estado como no es simétrico porque eso es lo que defiendo yo pero creo que como la diferencia en conformar una comunidad como cualquiera creo que es precisamente lo que te dice es que no tengo como capacidad monetaria tengo mis propias instituciones tengo como asientos suficientes para que me den ayuda social eso solamente pasa que se me lave la casa ahora creo que tampoco es tan probable que hagan como países para cometer delitos por eso mismo que te dije uno de los que tienen incentivo a ser reconocidos si fuera un superestado pero segundo porque necesitan constitucionalizarse creo que en la comparativa como que la constitución que tiene que ser imponer posiblemente tenga como los derechos fundamentales de la persona y que no tengan como de alguna forma donde se abren los delitos creo que tampoco tiene incentivo hacer eso porque no será reconocido por tanto su capacidad que disminue significativamente ahora creo que primero es como poco probable que las personas como con mucho dinero se vayan como a hacer como no sé estafa o como clavar o lo que sea quieran porque primero si las personas tienen incentivo a hacer esto pasa como exactamente cuando se ha utilizado la casa porque el mecanismo de que son las claves como intrínseco a internet internet y lo sepas no va a dejar de que tiene su mundo por tanto todo ese perjuicio también pasa en la diferencia que tenemos beneficios para las personas que son como las más importantes ¿por qué? porque creo que cuando tú naces como un lugar de forma arbitraria eso condiciona muchas cosas en tu vida por eso yo no puedo elegir como ejercer otra forma o sentirme representado como a nivel de comunidad creo que eso solamente se ha determinado la casa creo que eso es lo más importante como incluso si como todos los impactos se van no se puede porque no depende de nada de otro solamente depende de que estén los ciberestados creo que eso es como intrínseco bueno pero los impactos son positivos porque afectan a personas que por ejemplo se ven marginadas en los estados donde ya están pero que la compañía de los reportes están mucho mejor pero creo que esas personas son importantes porque están marquinadas como directamente porque no tienen como un sentido de la entidad tan fuerte ya eso es todo como creo que en la oposición como todo el caso de cometer relitos no es el trinco que se creen en estados sino que el trinco es infractable creo que como creo que en su mundo se da de igual forma pero incluso si como en su mundo se da un poquito más creo que en lo que para aquí le importan muchísimo más que las personas como que en fincillo como que se les autoriza autonomía y se les autoriza autonomía a nivel material también que se autoriza el bienestar porque esas personas son mucho más vulnerables en cuanto no tienen como capacidad de creencia para poder exigir su cultura creo que se da solamente similar a la casa y creo que es como necesario para que la dignidad humana se respete en cuanto si tú no tienes como capacidad para exigir su cultura para sentirte reconocida a nivel de comunidad creo que las personas como que eso afecta su sentimiento de identidad y afecta como su sentimiento de libertad y de bienestar creo que es lo más importante para las personas creo que me da como básicamente igual como que esas personas como que cometen un poquito más delitos pero que estamos como en el próximo mes entre ellos incluso pero ahora ya creo que supongamos que el caso es cierto supongamos que en mi mundo las personas se van a pasar a ser Estado lo que precisamente se vuelve más gracia porque cuando yo tengo como una constitución o cuando tengo como ley de cita me vuelve más de hacer algo y por tanto uno creo que no tiene incentivo a los restos Estados porque no se van a hacer llamar Estados en cuanto como que con eso las pueden reaccionar mucho más fácilmente porque implica como un proceso de como formar una constitución les implica como fácilmente ser más rascable o porque si yo quiero tener personas como en muchas partes del mundo posiblemente eso también me haga mucho más rascable creo que como los mecanismos para atrapar a estas personas que hacen delitos en la casa es mucho más probable que las pueda atrapar porque en cuanto si para tiene que llevar un Estado tiene como por ejemplo una constitución más fija tiene que tener como ciertas reglas como ser más personas para como fundamentarse creo que en la compartida es mucho más fácil que esas personas pueden ser atrapadas y eso sí conviene como un poco más de delitos creo que en la compartida es como mucho mejor que esas personas como que necesitan crear un Estado porque tienen como mecanismo para poder atrapar a estas personas cuando se tienen que convencionalizar y como que tener visibilidad internacional ya entonces en síntesis desde el gobierno menos el principio de por qué principios de equirium creo que afectamos con las personas que son más importantes segundo por qué le impactó hace que las personas estuvieran como menos reprimidas como cuando no se sienten parte del país en el que son creo que el caso de oposiciones es como sumamente como simétrico pero creo que ya está como condenado porque es como dispuesto a suponer su prioridad cuando deben estar y la dignidad de las personas es mucho más importante en este debate también es mucho mucho Gracias 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 producir manifestaciones, en generar recursos para atraer visibilización dentro de las mujeres que se unan a la presión política. Esto significa que nos están generando recursos para utilizarlos por los digitales. Pero la segunda razón es porque digitalmente esto es muy difícil y es extremadamente caro. O sea, necesitamos tener computadores constantes que, por ejemplo, nos mantenga la red. Necesitamos tener informáticos que nos mantenga la red. Necesitamos tener personas que sean súper inteligentes, expertos, científicos que nos brindan una protección y una red de seguridad muy grande. Estos los movimientos sociales no lo tienen y probablemente no lo van a tener. Pero después una razón mucho más importante. O sea, los movimientos sociales nos buscan generar buena representatividad entre ellos. Eso lo pueden hacer a través de comunidades en internet, a través de redes sociales, buscar apoyos y buscar redes de soporte. Lo que buscan ellos es que dentro de la materialidad, dentro de su territorio, lo respeten. Se generan leyes antidigeminación, se generan leyes de matrimonio igualitario, no como que en el espacio de servidor, de discos, me digan como si te puedes casar. Eso se busca dentro de la materialidad, dentro del territorio actualmente. Tu caso realmente tiene, o sea, funciona. O sea, como en principio se puede entender, pero la materialidad no funciona. O sea, creo que está muy poco impactado. Ahora vamos a pasar realmente a nuestro caso y qué es lo que te decimos. Nuestra estrategia para ganar el debate es simple. Es decir, que estos estados cibernéticos son unos paradisos fiscales de 2.0. Pero la diferencia son dos. Primero, que hoy en día los paradisos fiscales ya son demasiado reconocidos y han habido muchos casos donde se han descubierto y hay muchas medidas específicas en contra de ellos. Pero lo segundo es que los paradisos fiscales tienen un espacio geográfico específico y por lo tanto es muy fácil rastrear. El punto que hace Julieta y como la refutación que hace durante su discurso es bastante cierto. O sea, esto puede suceder, por ejemplo, en la materia puede suceder si la necesidad genera un estado cibernético. El Delta te lo voy a explicar ahora. Y se basa, primero, cuando yo estuve solo es mucho más fácil terminarme rastreando. Primero porque no tengo una red de protección tan tan grande. Es decir, soy solamente una empresa tratando de invadir, o sea, tratando de aceptarme muchas, muchas leyes que me plantea el Estado. Es decir, que mi seguridad no es tan grande si lo hago por separado. Pero segundo, incluso si el Estado me hace como legislaciones o demandan mi control, también la porque la capacidad de agencia que tengo yo solo como empresa también es muy baja. La capacidad de defensa que me puede brindar otras personas, la capacidad de defensa que me puede emplear de otras empresas es dejarme simplemente tirado. La diferencia de Delta se basa en dos razones principales. La capacidad de atracción, pero segundo en la legislación. Primero en la capacidad de atracción. Yo traigo muchas más empresas cuando yo soy una organización constituida. Es decir, a mí me preguntan mucho más seguridad poner una institución constituida específicamente donde yo veo que tiene una organización clara, donde están coordinados, donde tienen sus leyes, donde tienen una clara jerarquía y ninguno se manda por sí solo. Eso significa que a la empresa esto le va mucho más incentivos a unirse, dado que le brinda seguridad. Pero segundo, le brinda seguridad y confianza, ¿no? No solamente lo hace un grupo pequeño que no tenga confianza si va a funcionar, porque lo que estoy haciendo yo como empresa cuando me salta la legislación es tener un gran riesgo. Es decir, me pueden pillar. Eso significa que si yo lo que hago es simplemente generar un Estado en específico donde yo estoy seguro que no me van a ayudar a pillar. No me van a producir ningún riesgo unirme a ellos. Y es mucho más las empresas que se unen a esto dentro del lado de gobierno, dado que se brinda un Estado específico para ellos. Pero lo segundo va con respecto a una red de protección mucho más fuerte. Y es decir, cuando, por ejemplo, yo genero más cantidad de empresas, significa más cantidad de inversión, por ejemplo, en este Estado. Esto es súper importante, porque hoy en día el Estado necesita una protección, por ejemplo, a través de ciberseguridad. Es decir, necesitamos ciberseguridad de que los hackers no nos detaquen, de que el Estado no se pueda meter dentro de nuestras redes, de que las pistas monedas sean, por ejemplo, sustentables y no se puedan caer de cualquier momento, y que nuestra red está funcionando todo el tiempo. Es decir, cuando yo tengo más dinero de más empresas, de empresas súper grandes, este Estado probablemente va a funcionar mucho mejor. Y el dinero que me va a llegar sea mucho mayor a nivel de protección, pero a nivel, por ejemplo, también de comprarme legisladores con todas las empresas que me dan, para que no me terminen como tratando de quitarme legislación. El segundo punto de por qué en realidad si hay delta dentro de nuestro caso, va con respecto al mismo encuadrería que plantea. Porque si el encuadrería que plantea es que esto va a producir soberanía, que esto va a producir autonomía, de que el Estado probablemente va a generar acuerdos, para estas empresas les da mucho más fácil unirse y les da mucho más incentivo unirse, cuando yo sé que tengo un Estado seguro, cuando yo sé que tengo un Estado que otro Estado no se puede llegar y entrometer. Yo tengo capacidades judiciales para irme en su contra. Mecanismos judiciales como primero, alegar a tribunales de justicia dentro del Estado diciendo, oye, pero yo soy autónomo, no me pueden legislar. O incluso alegar a cortes internacionales diciendo como, tienen que respetar la soberanía de otro Estado, no pueden llegar a meterse. Eso significa que el delta es enorme dentro de su mundo, porque dentro de su mundo yo estoy generando instituciones organizadas que atraen a las empresas más millonarias de todo el mundo, atraen y les dan seguridad de alguna protección, les dan incluso seguridad a nivel judicial, de decirle que no me pueden como terminar demandando, dado que estoy como lavando dinero, dado que tengo mis propias leyes y mis propias leyes dicen que yo puedo lavar dinero o puedo emitir impuestos. Eso significa que dentro de su mundo probablemente exista bastante delta, era buena la reputación, creo que ya terminó siendo reputada. En este sentido, ¿cuál es el delta dentro de nuestro caso? Y va con función a cómo sucedió, por ejemplo, con los países paraísos fiscales dentro de un inicio. Dentro de un inicio, cuando los países paraísos fiscales estaban como de moda, y había demasiado gente, la fuga de capitales dentro de esto era enorme. Es decir, estamos atrayendo a las empresas que hoy en día pagan más dinero a nivel de impuestos. Son empresas gigantes, como lo puede ser Amazon, como lo puede ser Google, empresas muy enormes. Pero además, empresas como que pagan la mayor cantidad de puestos del Estado. Eso significa que son impuestos que el Estado lo utiliza, por ejemplo, a nivel de generar servicios sociales de protección a las personas, a nivel de lo utilizan, por ejemplo, para la educación, lo utilizan para la salud, lo utilizan para la seguridad, para fomentar, por ejemplo, el pago policía y que haya más seguridad dentro de las calles. Eso significa que el dinero que más gana el Estado hoy en día es a nivel de impuestos, a nivel de cobrarle a las empresas y que estas empresas no terminan lavándose dinero, no terminan declarando otras ganancias que no tienen, no terminan saltándose estos impuestos que son el dinero esencial que hoy en día tienen los Estados para poder suplir las necesidades fundamentales de la población. Pero el punto. Si son empresas tan grandes como lo sería Amazon, lo de personas tan multimillonarias, no entiendo cómo funciona su punto de que van a ser tan invisibles si empiezan a ser un país de puros pedófilos. No termino de entender su punto. Ya, o sea, primero, ya, o sea, dije Amazon, pero puede ser otras empresas como que no sean tan conocidas, que empresas igual que producen tanto, pero segundo, o sea, toda la como la explicación que te hice antes de que existe legislación directamente para defenderlos, de que probablemente no tiene que ser como, o sea, Amazon muestra una cara visible para el mundo general, pero puede tener una otra cara oculta, ocultar realmente cuáles son los datos que está recibiendo en base a ganancias, ocultar cuánto dinero está pagando realmente el Estado, que eso se basa en legislaciones directamente que no son abiertamente conocidas a todo el público o abiertamente conocidas a todos los políticos, o sea, decir como que las empresas funcionan como todo transparente, muy falso y eso se puede hacer, pero ya, entonces, ¿cómo ganaste, cómo ganamos el debate? Principalmente mostrándote que esta fuga de capitales que se va a producir, el perder dinero a través del impuesto que recibe la empresa, va a ser extremadamente grande y eso se traduce, por ejemplo, a Estados que probablemente tengan menor cantidad de dinero para suplir necesidades fundamentales de la población, o incluso empresas que finalmente terminan como incentivándose a simplemente saltarse estas medidas. Creo que en ese sentido ganamos el debate, el caso del gobierno creo que no termina siendo realmente certero dentro de la unidad, hoy inviertos movimientos sociales, lo buscan cambios dentro de su materialidad, no cambios como en la nube, buscan necesariamente generar como apuestas por un territorio en específico, no generar mundos digitales, eso en el caso es falso de realidad, dentro de nuestro mundo el punto exclusivo es que se aumentan significativamente estos paraísos fiscales y son puntos de infección donde ahora va a ser casi imposible rastrearlo, van a generar instituciones organizadas para que no se metan los estados, van a generar estados donde yo como estado chinero no me puedo intrometer para demandarlos porque tienen como medidas judiciales que lo avalan, muchas gracias. 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 Bueno, antes de empezar me gustaría hacer como un agradecimiento al circuito de debate en Chile como por las circunstancias en las que nos encontramos, por encontrarnos también en algo como tan grande como lo es un torneo nacional de representatividad y como los equipos también que han llegado hasta aquí y también quienes han participado forman en sí como algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que las que clasificamos podemos ir al mundial de Panamá, lo cual es realmente un honor. Ya. Comienzo mi discurso entonces en tres, dos, ya. Para comenzar me gustaría hacer una clarificación de muchas cosas las cuales se mantienen en un limbo a través de este debate. Primero hay cosas que la cámara contraria totalmente ignora. Por ejemplo, disminuye o como desestima la importancia que tienen ciertas como comunidades que son muy, muy importantes. Por ejemplo, me dicen, ya, pero es que los mapuches, no, aquí, acá. Primero hay que darle la estima que merecen. No es simplemente una comunidad que quiere hacer cosas diferentes o no. Es una comunidad completamente de millones de personas las cuales no tienen legitimidad en el gobierno que la está finalmente gobernando. ¿Por qué estos problemas son tan grandes y te lo he descrito en todos mis discursos? Tienen problemas de legitimidad en cuanto yo cumplo derechos. ¿Por qué? O sea, cumplo como, finalmente, leyes en un lugar. Si yo tengo que cumplir leyes de una constitución que no me representa porque tiene, no sé, una religión o tiene bases culturales las cuales no gana, como no comparto, simplemente me dan menos incentivos a seguir. ¿Por qué? Tengo menos incentivos a seguir algo que no me hace sentir representado. ¿Esto por qué impacta de gran manera? ¿Por qué? Porque tenemos comunidades muy grandes, por ejemplo, me indicaron cosas como Palestina, países del Medio Oriente. Esto es muy importante porque varios de estos países del Medio Oriente tienen constituciones o derechos fundamentales en los cuales se llenen, cosas que yo puedo o no compartir, puedo o no compartir que yo como mujer quiera tener derecho a votar, quiero que se constitucionalicen ciertos derechos los cuales comparto. Entonces, primero, el hecho de como tratar de evitar todo esto diciendo que van a ser puros empresarios milionarios, a menos que hayan un país de 30 millones de empresarios milionarios, no entiendo cómo ni van a tener ganancias, si necesitan un público al cual vender. Ahora, supongamos que tengo un público al cual vender porque mi mayor incentivo es juntar capital, si quiero juntar capital necesito cosas básicas primero, por ejemplo, consumidores. Si tengo consumidores necesito también cosas básicas para eso, como qué, como brindarles incentivos a que compren de mí, brindarles cierto capital para que puedan consumir y segundo, brindarles ciertas garantías. ¿Qué tipo de persona va a querer consumir o ser parte de un país en el cual la legislación le permite cosas como me indicaron, por ejemplo, el lavado de dinero, me dijeron que puede ser un país, no sé, incluso que fuera un país de burros, no me interesa. Si tengo las personas necesarias para que quieran cumplir este tipo de leyes, necesito que primero sea una mayoría muy grande. Ahora, me dicen que no van a tener legitimidad porque primero o van a ser muy invisibles o van a ser muy invisibles porque todas las empresas van a estar a su lado. Esto primero no tiene un punto como lógico, pero supongamos que lo tienen, supongamos que me dan la mecanización suficiente. Si son muy pequeños, es un país que primero quiere ser representado legalmente, es un país que quiere tener participación, por lo tanto necesito agencia. ¿Por qué necesito agencia? Necesito agencia para que me puedan representar mejor. Necesito agencia para yo poder cumplir toda esta legitimidad que me intentan componer. Necesito agencia para poder ir a otro país y seguir guiándome por mis ámbitos culturales. Pero si necesito esta agencia, necesito primero aceptación. Necesito aceptación y no hacer negociaciones con otros países. Por ejemplo, necesito guiarme bajo los derechos fundamentales universales declarados. ¿Por qué? Porque necesito agencia suficiente. Pero supongamos que esta agencia no me interesa. Supongamos que solo quiero plata, plata, juntar, por ejemplo, lo suficiente como para cometer crímenes y que nadie me ataca a través de esto. ¿Cómo? ¿Tienes sin importarme? Porque creo que la bancada puntuale olvida las bases de un Estado. Creo que es muy fundamental recordar cómo son las bases de un Estado. Un Estado primero para constitucionalizarse, un Estado para poder tener una declaración de derechos fundamentales. Necesita muchas cosas. Entre estas cosas, por ejemplo, necesita algo tan básico como el garantizar el bien común de la comunidad. Supongamos que toda la comunidad mapuche está de acuerdo con que el homicidio tiene que ser legal. Entonces, si voy a España y puedo matar a cualquier persona, eso no tiene sentido por dos cosas muy grandes. Primero, yo tengo que tener un respeto del territorio del cual es muy coherente. Es posible pensar que si yo veo un territorio, aunque yo, aunque la situación, aunque sea como la comunidad que me representa permita el homicidio, es razonable pensar que yo no voy a poder matar a Australia. Necesito seguir ley, necesito respetar las constituciones. Indicando esto, entonces, me hace pensar que tengo que tener derechos, por ejemplo, afiliados. Necesito tener cosas en cómo en las cuales me puedan representar. Pero creo que ignoran muchas cosas solo suponiendo que la gente quiere hacer maldad a todo esto. Pero violadora te lo dice. Asumamos el trade-off. Asumamos que a pesar de que ya existen monedas virtuales, asumamos que ya existen las criptomonedas que me pueden despedirizar, ya tengo la suficientemente cantidad de dinero y capital como para ser un monopolio en el universo en sí. O sea, por ejemplo, suponiendo que soy Amazon, suponiendo que ya tengo mucha cantidad de agencias, ¿por qué me interesaría ser una comunidad cuando ya puedo funcionar este capital y este juego en el mundo real? Porque ya lo están haciendo. Pero entonces, tengo como dos mecanismos para esto. Supongamos que son empresas tan grandes como Amazon o que son empresas tan grandes con tanta influencia que necesitan hacer este lavado de dinero, como no entiendo por qué funciona al punto de que son invisibles. Si necesito agencia, necesito ser como simplemente, como hacerme visera de otros países, hacer negociaciones para que mi definitividad sea aceptada. Pero si esto es así, finalmente reputa todo su caso en cuanto a cómo puedo hacer tantas cosas ilegales y que nadie me diga absolutamente nada. Teniendo en cuenta esto, supongamos que no es así. Que son como empresas muy pequeñas que quieren como que cometer crímenes de una manera como muy leve y lo que sea. Si soy una, como si soy un Estado, necesito familias que participen de este Estado. Finalmente el país, la población, son los que hacen un Estado ser un Estado. ¿Y por qué finalmente tendría leyes que no me beneficien a todos? ¿Por qué? Porque tengo que finalmente, para legislar, necesito cierta cantidad de requisitos para que esto me dé legitimidad ante la gente. Toma su punto. O sea, ¿tú crees que 300 personas frente al Congreso son mucho menos que 5 millones en gris porque nadie va a ir a la gente? Ya, gracias por su punto. El problema de las 100 personas o 5 personas que vienen en el Congreso están representando, por ejemplo, tienen votos democráticos en los cuales representan a una población de 19 millones de personas. Yo, al ser como parte de Chile y voto a la persona que me representa en el Congreso, volvemos al mismo punto. Necesito una legitimidad, necesito algo que me haga pensar que esto me va a hacer bien. ¿Por qué finalmente votaría por una comunidad la cual no comparto derechos? ¿Por qué supongamos que esta comunidad ya demore todo el plazo de posición? Esta comunidad quiere hacer tráfico, esta comunidad quiere hacer un lavado de dinero, lo que sea. Necesito atraer gente igual. Necesito cierto capital y cierta agencia que me haga un buen negocio ante los demás compradores. ¿Cómo llevo a ser un buen negocio ante los demás compradores? Primero, necesito ser visible. Necesito garantizar cosas básicas a las personas que me están consumiendo. Si yo quiero hacer negociaciones con países muy grandes, necesito ser parte de ellos de una u otra manera. Pero volvamos a nuestro caso y por qué es tan importante tenerlo en cuenta. Nuestra carga de la prueba en este debate siendo como una tesis de apoyo, una tesis de simbolismo, tenemos que tener en cuenta que es apoyar a las comunidades que han sido finalmente eliminadas, marginadas de países en los que no se sienten representadas. Ustedes mismos le indicaron qué pasa, por ejemplo, con las personas mapuches, con las personas de Palestina. Este dice cómo primero no van a simplemente seguir leyes las cuales no lo representan. Eso le da mucha menor legitimidad al Estado. En cambio, estos problemas se empiezan a ver solucionados a largo plazo en cuanto se materializan porque estas comunidades finalmente tienen un sistema constitucional, tienen derechos fundamentales los cuales los hacen sentir representados. Una explicación muy fácil. Si Chile, como un gobierno en cual no me representa, me dice como no matar, y un gobierno que sí me representa me dice no matar, aunque sea lo mismo que pida, le hago más caso a que tengo como una conexión finalmente en cuanto al término cultural, tengo una conexión en cuanto al término representativo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos viendo cómo se ve este debate. Le presentamos cargas muy importantes que se pueden dar a partir de esta como influencia de lo que sería en estados democráticos cibernéticos. O sea, estados cibernéticos en sí se presentan como facilidades muy gratas o incluso para la posibilidad de representatividad, de legitimidad, de cómo la gente va a poder tener más accesibilidad a la como dignidad humana, el derecho intrínseco, de verme representado finalmente ante una constitución, al seguir derechos, al querer como tener una familia, tener un sistema de salud, lo que sea. Pero como oposición te trae todo un debate en el cual esto simplemente va a servir como un aprovechamiento de las personas como grandes, muy millonarias, hacer un tráfico absolutamente de todo. Pero veamos cómo desestiman las grandes posibilidades a base de cero mecanismos como suficientes, como para pensar que estas empresas tan grandes primero no van a tener el riesgo de ser afiliadas con mecanismos de los cuales invisibilizan. Me dicen, ya, pero es que ellos como no te van a mostrar todos nosotros totalmente estas paredes con su economía. Incluso que no nos fueran, si hablamos de un nivel tan grande como el que ustedes nos sobreimpactan, tienen cierta o como la gente no va a notar, la gente no nos va a ignorar, ¿dónde está viendo esto de impuesto? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está cumpliendo? Gracias por su atención. Muchas gracias. No sé si puede ser discurso, va a tomar el tercer discurso de la oposición, puede ser discurso de la oposición. ¿Se escucha bien? ¿Tiene que estar con el micrófono? ¿Tiene que estar con el micrófono? Gracias. 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 De los elementos de cohesión son falsos. la cultura, las cosas que termino haciendo, la generalidad de mis tiempos, son distintos entre los grupos del mismo social. Imagínate esto, los grupos de LGTB en Ucrania, en Europa del este, son distintos a los grupos gays, totalmente occidentalizados. Osea, son completamente distintos, los consejos a los que llegan, van a ser muy difíciles de dar, la representación va a ser muy difícil de que se dé. Por eso es que los grupos sociales terminan teniendo características propias de los lugares. Por eso es que nosotros tenemos nuestro propio movimiento LGTB dentro de Chile, porque tiene la demanda y termina representando esto en la materialidad o sea, lo que hace es que tenemos que llegar a consensos de cosas súper generales que terminan afectando a la gente y quitándole la representación a la propia gente que ustedes dicen defender, me parece absurdo que tengas que ahora quitarle representación real a la gente, donde ahora las medidas políticas que tú quieres impulsar probablemente se vean dispersas, ¿por qué? porque en mi estado cibernético doy garantías probablemente si yo quiero apelar a otras para tener representación, no la voy a conseguir jamás, representación, una basura del lado de contraparte, pero sigamos y es que de cierta manera, ahora tengo como mi principio de autodeterminación que terminé explicando Vicente, es otro puesto de oportunidad porque, nota, ahora cuando yo quiero realmente, no sé, independizarme como estado de Cataluña, como estado mapuche, la única medida que tengo de acción es por medio de tu estado es Chanta en lo que yo ahora busco, no sé, buscar agencia real por medio de este estado cibernético etcétera, el cual que te dicen antes es valioso, ciertas personas paradas en frente del Congreso hacen una presión política significativamente mayor a la política en general, antes que tener 5 millones de bots en Discord, ¿por qué? porque los propios parlamentarios tienen medidas de la infinidad, como estas personas realmente son el país, tienen necesidades problemáticas reales, los bots en Discord probablemente no hacen presiones políticas en ninguna, no son capaces de cortar calle, mecanismos reales, tangibles no son capaces de hacer, me parece que todos estos mecanismos de representación de todo esto, no terminan tampoco impactando la manera en la que yo me puedo de esta manera cuestionar también, porque es el costo de oportunidad, porque yo prefiero estar bien en internet, es un espacio súper reducido es un caso enano, y finalmente termino perdiendo cosas como representarme en la materialidad por medio de grupos sociales reales, que finalmente terminan haciendo que mis medidas se den de una mucho mejor manera todo esto termina explicando estos dos puntos el primero, el económico, cómo es que el de esta gigante para que puedan hacer una versación de fondo y todo esto, el segundo es modo de representación, entendemos que finalmente se terminan perjudicando a nuestras propias personas, pero lo siguiente ya termina siendo es de que también me veo limitado por medio de estos grupos sociales, porque hay medidas políticas que yo tengo que reaccionar como estas propias constituciones que me quieren plantear contraparte, me terminan limitando en mi modo de actuar, terminan de que de cierta manera no puede ejercer la presión política suficiente, yo creo que dentro de este discurso y dentro de todo lo de la bancada oposición, ha quedado claro cómo es que el engage que hace oposición con nuestro punto económico, es solamente limitarse a leer un poco la moción y decir que es cripto finalmente no termina haciendo nada de daño a nuestras explicaciones, que es este todo nuestro análisis de que es súper abre grandes incentivos para empresas medianas o grandes por medio del anonimato no termina siendo jamás siendo acudida en el discurso de réplica, todos los intentos que intente hacer Julieta no van a servir para nada porque Vicente ahora te va a explicar aún más los impactos entonces tenemos un buen consejo gracias gracias va, llamamos a Vicente como réplica de la oposición, tiene cuatro minutos, voy a aplaudir una vez a mí con ustedes el impacto de nuestro caso es muy claro es decir, todas las empresas ahora van a poder declarar ganancias que no tienen ganancias menores a las que tienen que pueden poner dinero en lugares donde el Estado no lo puede fiscalizar y el Estado probablemente va a tener muy poca capacidad de legislar esto y el impacto que va a generar es probablemente una fuga de capitales constantes de empresas millonarias que no le terminan pagando nada al Estado, esto genera dos impactos muy importantes y el primero que los millonarios y los ricos y los que la mayoría de las personas termina odiando dado que siempre terminan ofreciendo privilegios y que terminan como aflutando la clase trabajadora terminan siempre saliendo con la suya y no existen mecanismos para poder controlarlos, pero lo segundo y más importante aún es que el dinero que estas empresas deberían estar dando hoy en día al Estado no lo terminan dando debido a que están generándose dentro del estatus quo incluso Estados y los negros, es decir que los más pobres de la sociedad los cuales necesitan que el Estado tenga suficiente dinero para poder controlar la pobreza, para poder controlar los servicios básicos, para poder controlar los subsidios y los bonos no los terminan obteniendo debido a que las grandes empresas no les terminan pagando los impuestos necesarios para ello, es decir aunque me digan como esto puede suceder en el estatus quo, el neta es claro y el debate tiene que ser comparativo, si ya sucede en el estatus quo, o sea si ya sucede por ejemplo en nuestro mundo el neta tiene que ser comparativo, es decir aumenta la cantidad de empresas que entran dentro de estos estados cibernéticos, son mayor cantidad de empresas que tienen más incentivos para entrar, porque ahora se ven como organizaciones seguras, organizaciones que tienen sus propias legislaciones, organizaciones que están respaldadas, pero además son empresas que son aún más ricas, empresas que ahora ven esto como un negocio rentable, un negocio que yo le puedo evitar perder las utilidades, evitar perder ganancias, ganar lo máximo que pueda, el delta y hay que ser comparativo, termina siendo peor dentro del mundo del gobierno, su impacto la verdad termina siendo bastante poco, primero como es falso dentro de la materialidad, es falso dentro como de los hechos, la gente que hoy en día está poco representada, no es la gente que está generando estados cibernéticos, porque nos ven que en verdad es una forma de generar esta representación, lo buscan a través del Congreso, lo buscan a través de la política, y además que son estados muy muy caros, o sea, te lo expliqué de frente a mi discurso, tienes que tener muchas cosas para poder generarlos, pero además incluso si fuera así, o sea, siempre te lo explica, creo que la agencia que me produce generar un estado y decir que dentro de mi ley yo puedo, y dentro de mi ley yo puedo generar cosas que fuera no lo puedo hacer, o sea, es cero, o sea, la gente dentro de la materialidad le interesa que la política y dentro de su país se respete, no que se respete en el mundo digital, pero además de eso tampoco está suficientemente explicado, creo que el principio de que tenemos libertad, creo que realmente el principio solamente funciona en poder generar realmente un fin, un fin, un fin es aumentar la representatividad que siente esta población, o sea, a mí me interesa solamente la libertad y la autonomía de la gente si yo puedo generar esa representatividad específica, si no maximizar ese fin, realmente el principio yo creo que tiene poco, poco peso dentro del debate, lo que en verdad tiene peso dentro del debate es en principio, de primero, no dejar a los políticos, a los ricos, a la gente que hoy en día está robando dinero, de base a que la robe, existe un mecanismo para poder literalmente hacer justicia contra esa gente que hoy en día está malversando puntos y esa gente que hoy en día está quitando de dinero a la gente más pobre, pero además un principio de reparar a estas víctimas que sufren, por ejemplo, un sistema capitalista que las terminó pidiendo y que las terminó dejando de lado, dado que el Estado no tiene suficientes recursos para hacerse cargo de él. Creo que esos principios son mucho más importantes en función de otro principio que tiene como libertad, que no me interesa para nada, dado que la mayoría realmente no impacta en nada y no produce ningún cambio. Creo que estos Estados, ya te explicamos cómo van a funcionar, o sea, no necesitan ser visibles, la verdad, creo que necesitan bastante como que finalmente nos terminen dándose cuenta que existen, o si existen, tener mecanismos judiciales para poder respaldar, o si se dan cuenta que existen, tener mecanismos judiciales para poder respaldarlos, además de probablemente generar una red y una seguridad muy fuerte a nivel cibernético, creo que todo lo demás está claro. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. ¿Puedo empezar en tres, dos? Porque los Estados se forman en base a que otros reconozcan la ley, una ley es efectiva, en tanto que la gente la respete y que la ley menciona el colectivo mundialmente como internacionalmente la respete. Creo que entonces, como ya le dice Antonella, creo que en cuanto a estos Estados como súper como delictivos en entero reconocimiento internacional, los mecanismos para poder salir son muchísimo más fuertes en la cooperativa. Creo que no pierden necesariamente como este como mecanismo de como fundamentarse en una ley en cuanto a salir más caracos internacionalmente. Y eso me crece también a nuestro caso, porque si la cooperativa como esta minoría que se ve marginada dentro de la estufa en que está presente tiene que ser reconocida internacionalmente, entonces cuando formen este Estado como el cibernético, lo que va a pasar es que tienen como incentivos a tener que necesariamente llegar a acuerdos con el Estado en que está presente. Creo que es una cooperativa privada, todo el caso de la entidad. Pero segundo, la reputación que hace o posiciona al caso de que es que este aspecto no será satisfecho, uno, creo que es una cooperativa, es como instituciones formales, y pues yo puedo, por ejemplo, elegir mi representante que tenga hijos sociales, si la cooperativa es esto o nada, creo que es una cooperativa, es esto mejor que nada. Lo segundo, ya creo que aquí en mi mundo necesariamente tiene más capacidad de negociar con el Estado, precisamente porque uno, tiene más incentivos en cuanto a querer ser reconocido internacionalmente, creo que la probabilidad de que me reconozcan por negociaciones es mucho más grande. Ahora, vamos con el tema que da Bichita principalmente sobre el punto de las empresas. Creo que justamente reduce el incentivo a que las empresas se vayan a formar un Estado, porque yo como Estado, necesariamente para formar un Estado, necesito reconocimiento internacional, entonces soy mucho más rascable cuanto me gusta un Estado cibernético, porque en cuanto a ser un Estado y que mi ley sea como necesariamente valer, necesito necesariamente de reconocimiento internacional y que mi funcionario colectivo la respete, creo que entonces la cooperativa como empresa, tengo mucho menos incentivo ver un Estado como cibernético. Pero segundo, creo que todo el caso se puede como simetrizar con la D-Web, no está como, llevo a un punto que es, oye, pero la D-Web ya pasa como exactamente lo mismo, creo que Sergio no responde eficazmente porque dice, pero es que no, porque la D-Web es sumamente rascable. Esto es sumamente falso primero, porque como las personas, los países también se ven escuchando de la D-Web en Internet, porque yo no siento que necesariamente para yo ser anónimo y para poder darme, por ejemplo, información estratégica, no me sirve ser el único anónimo, porque entonces los jóvenes que soy yo, pero que el Estado necesariamente tiene que hacer que exista esta D-Web y necesariamente tiene que existir anónimo, creo que los países tampoco tienen agencia para ser frente a estas cosas como la D-Web, porque si no existiría, ¿no? Creo que entonces todo el caso de oposiciones reducen y es completamente simétrico con la D-Web, pero creo que incluso pasa la cooperativa mucho peor de su lado, porque los Estados cibernéticos, como suponiendo que se creen para eso, la D-Web tiene mucho menos incentivo a eso ya, porque en cuanto a tener una ley, implica necesariamente un reconocimiento internacional para que la ley sea vigente o si no, no se haya bastado, creo que entonces tengo mucho menos incentivo y mayor, porque en cuanto a la D-Web entiendo que necesariamente una situación de legitimidad internacional, necesariamente como que implica más visibilidad, por tanto, más capacidad de que me pillan, y si me pillan o me van a necesitar más la comunidad internacional, porque probablemente no le necesiten muchas cosas como de estafa o cosas que, como que de alguna forma generen malestar y no hay personas en el Estado, creo que en la cooperativa, si se me van a tener un reconocimiento internacional, que permite que se forme el Estado, y el prestado lo sabe, por tanto no me necesitan incentivos a ir para allá. Ahora, ¿por qué mis beneficios siempre terminan tanto en la materialidad? Por lo siguiente, porque cuando yo como un Estado, y entiendo que necesito reconocimiento internacional, entonces tengo mucho más incentivos a primero, como, bueno, es decir, no es una reconocimiento internacional, pero que mis beneficios son como, necesariamente no consecuencialistas, porque decir que la gente no tiene internet no es una representación suficiente, creo que las personas pueden como tener acceso a ese tipo de cosas, pero segundo, creo que, como yo entiendo necesariamente como está de nuevo, que necesito reconocimiento internacional, entonces tengo mucho más incentivo a negociar, por tanto, mis incentivos se generan mucho más por tener determinado a la casa, y todo lo que es decir, se deriven de eso, se deriven de eso, y siguen dando la materialidad, pero, un poco, como resultó el caso, es decir, como, es que no hay delta, porque si hay delta, creo que es importante verificar, en la cooperativa, tener un Estado, si no tiene nada, en la cooperativa, esas personas están mucho mejor, ya es eso. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Muy bien. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. con el que participa, dijimos la forma más justa de hacer esto es hacer un torneo nacional, en donde el premio en primer lugar o el segundo sea que quienes sean los mejores equipos, participen y nos representen porque vamos a estar mandando entonces lo mejor que tiene nuestro país a ser mundial y poder representar entonces lo mejor que tiene Chile, creíamos que era un incentivo competitivo, pero también un incentivo donde podíamos probar a las personas motivo también por el cual dijimos que este año los cuartos medios no participaran porque teníamos que ver el nivel que se reflejaría en el mundial, cierto, de 2024 y ante esto creemos que los dos años que lo hemos hecho ha resultado muy bien donde hemos tenido, cierto, a los mejores equipos participando, pero también reconociendo el valor de las regiones y entregándoles cupos particulares porque reconocíamos la importancia de que nos fuéramos solamente desde Santiago y creemos que hemos tenido, el año pasado tuvimos grandes logros en el mundial escolar tuvimos dos equipos de break, un equipo cuartos finalistas un equipo semisfertilista, tres oradores en el top de oradores y creemos que ahorita en Panamá vamos a tener muchísimo más en Panamá tenemos la fuerza suficiente para poder meter mucho más equipo en el break, mucho más equipo valorador en el top, cierto, llegar mucho más lejos y en un mundo maravilloso llevarnos la copa hacia la casa, cierto y además el mundial tiene discurso, que ustedes dicen ¿qué me importa? le importa mucho, yo estoy a cargo de discursos como yo estoy siguiendo todo por el periodismo para ir a la casa, entonces la idea es también llevarnos esa copa, cierto, para la casa sobre todo porque no la tengo que buscar con eso entonces vamos a hacer mención por listado, por lo que han hablado de la TK al final, de los 10 equipos que van a ir al mundial, cierto, porque consideramos que esto es importante desde la maravillosísima región tenemos el Liceo Bicentenario Comerciático Portales, de la maravillosísima región de Los Lagos, tenemos el Colegio Le Mando Portobara, de la Revolución Metropolitana tenemos al Instituto Hermanos Mate, al Colegio San Ignacio Lonto Bañe, al Colegio San Ignacio Gosti, al Liceo Bicentenario Amarillo de la Barca al Instituto Sagrado Corazón de San Bernardo al Colegio Monte Tabor y Nazaret, al equipo Selección SIP, el Instituto Nacional General de la Seminidad y Carrera, 10 grandes equipos que la van a dar a todas en este mundial y que no van a estar solas porque vamos a estar ya planificando y contactándonos con ustedes para que tengamos los mismos apoyos, si es que no muchos más apoyos, no solamente financieros sino que académicos, para volver a representar el país de manera excelente, para incluso más reconocimientos que nos permitan, no solamente ganar, porque ganar el mundial es importante, sino que permita poder tener elementos que después cuando lleguemos a fin, le digamos a las instituciones únicas, a las instituciones privadas, esto es lo que nosotros somos, esto es lo que nosotros podemos lograr vernos plata porque queremos acercarse en este circuito y precisamente en el segundo nivel, con la plata suma de las cosas, esto es una forma de generar mayor institucionalidad, así que un fuerte rato para los equipos. ¿Cómo va? Vamos a anunciar primero el equipo campeón para no quitarle la sorpresa y luego igual le daremos mención al equipo finalista con sus respectivos premios y otras cosas que no le están dando ayuda luego una gran final donde teníamos el gobierno de la selección TIPI y nos posee un instituto de transferencia José Miguel Carrera, con un maravilloso panel internacional compuesto por David Cardona Duque, Gonzalo Bernalí de México y Melissa Enríquez, conmigo de principal llegamos luego una excelente liberación a una dimensión por consenso en donde el equipo escolar campeón nacional de 2023 es lo que dice la selección TIPI es v ¡Suscríbete! 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 Gracias.